Debi, mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones Debi, decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se queda entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Te vi, paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Arriba a las tóxicas Bueno mi costo acá allí Pero para que se canse porque para amarme te di mil razones voy a darte el doble pero para que me odies y con ganas de no haberme conocido voy a ser tu peor castigo voy a ser la piedra en tu camino te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba te fuiste sin darme explicaciones fui el mejor de tus amores hoy el peor de tus errores me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme voy a ser tu ex el tóxico el innombrable una pesadilla un dolor de muelas que cada que me nombre sea para recordarme a mi mamá y mi abuela y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste y tu corazón simple paso hasta el perro voy a embenear y no te imaginas que a la grande echaste que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera o hasta que me mates me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme voy a ser tu ex el tóxico el innombrable una pesadilla un dolor de muelas que va a ser tu wzor no somos Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que alacrán te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás, a las cocas Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y volvernos a ver, por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Dios, déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches y no volvés Quiero recordarte así, solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Pero no te dejaré de amar Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora No te dejaré de amar Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matise, su compa Karim León Ya... Ya... Eris Lluís Lle You Con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mí personal Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Arriba las tóxicas Porque para amarme Tení mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a embenear Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por Europa firme Así suena mi compa Karine León Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo Y abajo me pesa Quisiera pedirte Pero al contrario Quisiera pedirte Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Este es el día Más triste De mi vida Te siente aquí Para darte La mala noticia Te siento Que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos Que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día Juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches Y no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Dejareme amar Dejareme amar Como me duele Terminar No te quiero De llorar De llorar De llorar Dame un beso De llorar Y dime adiós Y dime adiós Un beso Un beso Un beso Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás Tal vez Tal vez sea mejor Para los dos Oh 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 Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sígame por Para los ojos No volveré 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el temernos que esconder. Nos vimos aquí, diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no volvés. Quiero recordarte así. Solo así. Con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser. Y por mi culpa acabará. Tú me acusas, por favor. Esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. No te quiero ver llorar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe, no volveré. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. Tal vez sea mejor para los dos. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. Aunque te extrañe, no volveré. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás 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 jam Gracias por ver el video.